Sean bienvenidos todos, hoy estaremos viendo como unos simples mortales se atreven a hacerle motes a Loi Y luego reciben su merecido Así que ponte cómodo y presta atención Ay, hijo de Dios mío No, pensé que no me veían Eh, 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 eh Dale, Lesslie, bueno, bueno, bueno Mono, mono, no Dale, cuatro por cuatro Cuatro por cuatro, cuatro por cuatro Sálganse, sálganse de una ¿Qué hacen su emote? Miralo Oye, lo matan Y hay otros hilos encima ¿Quién nos da el día de allí o qué? Espera, espera, se van a perder el día de allí No, mira, ese nos ha matado todavía No, no me dice dalo, ni un tiro pega a este Mati Dios mío Y así se mató, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, cut, a ver, cut No, está pasando por un momento Ahí está, listo No, Juliana iba a jugar encima mío Uy, ya No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, hijo No, gente, P.P. tóxico Sube uno Sube uno Cuenta, cuenta A ver A ver, que le gusta pelear Segunda Sube dos Uy, nada Tan bravo Tango Ahí ataron, tuto, tuto, tuto Están tocados, están tocados, están tocados Uy, tienes que ir Uy, lo dejo acá, manos, huevón Mate, mate, mate Apuño, 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 apuño Apuño, apuño Apuño, apuño, no hay mano Apuño este, apuño Apuño, 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 apuño Apuño, 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 apuño No, no tenía balas Mate, mate, mate Mate, mate, mate Que risa, pelota La munición es eterna, que mierda ¿Limitado o no? No es infinito Eterno Eterno Están todos en la casa Todos en la casa están La maría, la maría Están matando No, me sentó con diesel No Estaba Ese potas Ese potas, oye, bra Uy, ya Corte por cinco, no lo remate No, 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 no No, 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 no Ahí, ahí sí corazón, no Ahí sí corazón Tienes 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 Algo No, 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 no Aquí no la plataforma, cuidado ¿Eh? Sí Hay que ir una, hay que atrasar y hay que atrasar No, están las dos monstras acá Saludos, bad boy Tira dos Buena, buena Tiene un rojo, pero bueno, ahí estamos Vamos gente, maté a dos, puro cabeza B1 Tocadísimo B2, 1 Veno, veno, veno Hay de mí, yo también quiero ser feliz Vamos panquay ese ponciano Vamos gente, dejando su like Un directo Neutro hoy No, no me ve que no le encontró eso Uh, se buqueó el daño Y Efraín es el líder Tira uno, tira uno, tira uno No, no, no Se ha agarrado 126, 126 Conmigo, acá, conmigo Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Buena, buena Cuérame, cuérame Atreve a ti Hey Cuidado, se te ve una ubre hoy Dudo Cuidado, dentro de la rinco no hay nadie ¿Qué pasa? Tocado, tocado, Efra Tumbe uno No voy, voy, no me haces arrako No me haces arrako Toma, toma, toma Pero no lo haces No hay un Tocco Oh, pa' eso mano Pa' eso, sin nerfote Pa' eso sin nerfote mano No hay nada más No hay nada más Gente de 30k Uh, gracias gente por esos 30k Se esta jodiendo, se esta rayando este Que risa tu cacharra Otan que la vive Ese se iba a atacar ese gran muy pro Ya fue ya mano, yo lo voy a sentar Patrón, ya estas La sobrepeta, no me plantes Mano, que fuego Marcito No Tumbe a uno Luis, lo estan curando También tumbe a otro Te van a por la derecha y izquierda No, no, no Habian como 4 monos Saca Ah, se rie Listo Se rie en mi causa, no Ahí vamos Ya saque ya Ah, que shh Gente, después de esto voy a Voy a seguir en la peza todavía Pero voy a cortar Y pues ahí voy a ver a donde mando toda la gente Vale Estoy fierro Agachete Ah no, no ya no ya No ya no ya de su vida Estoy fierro Estoy fierro, fierro que ha tenido la botella A lo mejor es mi payaso ¿Que pasa? Estan contigo Jephra No No Tomé una, tomé una Ahora peh A la izquierda Ruscha y Jephra Tenemos a Jephra ahí Que tiene el patón Tienes alguna vida el frente Listo Uy, se tenia su por la cabeza Pa' eso Pa' eso Pa' eso Pa' eso Pa' eso Pa' eso Muchas gracias Alberto A la vecina dice No, que me muerto Hasta luego Rosabel Hasta gente Las personas Las personas que ya tienen Las personas que ya se quieren ir